Para el 10 de octubre, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia anuncia movilizaciones pidiendo el respeto al referéndum del 21 de febrero. El próximo 10 de octubre se recuerdan 36 años de vigencia de la democracia en el país, luego de periodos de dictadura. Para el CONADE, resulta una fecha oportuna a fin de realizar una movilización solicitando el respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016. No está dispuesta a permitir que, pisoteando nuestra principal norma, presidente y vicepresidente quieran consolidar una postulación absolutamente inconstitucional presionando al órgano electoral. Alparacín también adelantó que otro pedido que incorporarán a sus demandas será la abrogación de la ley de organizaciones políticas y por consiguiente de la reglamentación para las elecciones primarias, que fue dada a conocer por el Tribunal Supremo Electoral. En complicidad con el órgano electoral, la Asamblea Legislativa, primero ha promovido una ley de partidos que tiene la finalidad exclusiva de beneficiar al partido de gobierno. José Luis Exeni renunció al Tribunal Supremo Electoral arguyendo motivos de salud. ¡Gracias! ¡Gracias!